Están listas las medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad de los asistentes al Festival Petronio Álvarez que en esta versión se realizará en el remodelado Estadio Pascual Guerrero. Javier Ramírez nos cuenta. El Festival Petronio Álvarez, donde se une la gastronomía, música, danza, folclor y fulgor del Pacífico Colombiano, este año tendrá como sede al renovado Estadio Pascual Guerrero. Se van a ingresar desde los niños de 7 años en adelante, se va a ingresar desde las 3 de la tarde, vamos a tener un control exhaustivo en el estadio. En la grama solamente va a estar ubicada la tarima, sobre la pista sí van a haber más o menos como 2.000 espectadores, aproximadamente 11.000 en Tribuna Occidental, que es el aforo que está estipulado, y el resto van a estar en Nor Occidental y Sur Occidental. En la decimoquinta versión del festival no se permitirá la venta de aguardientes, ron o cerveza, pero sí de otros licores. Sino que es un espacio para las bebidas tradicionales del Pacífico. Y se espera que cuando el público entre en calor, se comporte adecuadamente en la nueva silletería del estadio, la cual le costó a la ciudad más de 2.000 millones de pesos. Vamos a hacer un llamado a la conciencia y a la responsabilidad del ciudadano, para que no vaya a agredir lo que hemos implementado. Ahora, el estadio es de todos, también de la comunidad pacífico, y por eso debemos de adelantar allí el festival. En las tribunas habrá acomodadores que vigilarán a los asistentes para que no se paren en los asientos, y dado el caso, se sacará del estadio a quienes incurran en desorden. En el caso dado, de ser necesario, pues nuestro equipo técnico y logístico hará la intervención del caso para evitar que haya indudablemente algún tipo de daño, pero creemos que en general el festival, que siempre tiene un criterio muy pacífico, se va a mantener en esta ocasión. El evento que inicia este lunes 24 de agosto tendrá medidas de seguridad similares a las utilizadas en el Mundial de Fútbol Sub-20. Los mismos anillos de seguridad que tenemos para este tipo de eventos, vamos a hacer un encerramiento muy fuerte alrededor del estadio, pues para evitar congestiones, acordémonos que es un evento gratuito. A las 6 p.m. del lunes, en el Estadio San Fernandino iniciará la fiesta más grande del Pacífico, y ahora muchos caleños esperan que en una semana no se empiece a destruir la obra que costó más de 80 mil millones de pesos.